¿Qué pasa con una mujer que ya fue atacada? ¿Hay algún mecanismo en donde se les pueda apoyar? Porque este tipo de agresiones es de por vida. Es de que cada vez que te veas al espejo una marca del ácido o que te dejaron ciega, de por vida tú vas a estar recordando al agresor. ¿Qué tipo de tratamiento también lo contempla la iniciativa? Sí, la iniciativa genera daño permanente y el daño permanente, insisto, no solo es físico, sino puede ser psicológico, emocional, y se busca que a partir de este tipo de agresiones se dé este acompañamiento, porque también hay que recordar que ya se realizó la modificación a la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que como hoy platicaba nuestra compañera Susi en el Pleno, esta modificación ya se realizó, pero nos faltaba llevarla al Código Penal. Y sí tengo que decir que se realizaron muchas reuniones en este sentido, con autoridades como Derechos Humanos, la Fiscalía, el Poder Judicial, porque se buscaba que precisamente esta tipificación quedara muy concreta, muy específica, porque recordemos dos temas, ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva, es a partir de la publicación que se realiza en el Código Penal, todas las denuncias que se presenten en lo subsecuente podrán encuadrarse en este delito, no las que se hubieran realizado antes, pero lo que se busca es que quienes tienen la responsabilidad de investigar los delitos y de impartir justicia, pues realmente tengan las herramientas muy puntuales para poder realmente encuadrar este tipo de conductas. Ahí nos encontramos con otra de las problemáticas del país, los ministerios públicos, la violencia desde que llegas y te dicen, ¿pero qué le hiciste? O un tipo de violencia que debe de haber capacitación para los ministerios públicos, debe de haber, no sé, empatía de ser una mujer violentada y que ellos mismos te estén violentando. Sí, es correcto. Recordemos que cuando se hace una denuncia por algún, cualquier tipo de delito, tanto los primeros respondientes que también, bueno, ya en esta legislatura se hicieron adecuaciones a la Ley de Seguridad Ciudadana para que la policía que funcione en auxilio de los ministerios públicos como primeros respondientes y después los ministerios públicos tengan que realizar las investigaciones muy puntuales para que cuando consignen a un juez, pues tenga las herramientas para en su caso poder hacer la valoración concreta del tipo de la conducta y en su caso poder aplicar las sanciones respectivas. De esto se trata precisamente de especificar para que no haya ninguna laguna en los que tienen que investigar y en los que tienen que impartir justicia. Ahora hay un tema bien importante, lo que no está en ley no existe. Entonces, a partir de esta tan importante modificación al Código Penal, sí se tendrán que desdoblar protocolos muy específicos para, sobre todo los que realizan las investigaciones, tanto las fuerzas de seguridad ciudadana y en su caso el Ministerio Público, para poder acreditar precisamente que esta conducta se da en los supuestos que hoy estamos aprobando. Bueno, pues diputada, no sé si usted guste decir algo más, es un agradecimiento de parte de todas las mujeres quintanarruenses por apoyarnos, por protegernos, no sé si usted. Pues la verdad sí me siento muy orgullosa de este privilegio que tenemos hoy en esta 17ª legislatura, una legislatura que, bueno, siempre lo digo, muy chiquita, de dos años, pero con un gran compromiso de sentar las bases para transformar la justicia, que es en este caso desde la Comisión de Justicia lo que nos corresponde. Tenemos la gran responsabilidad de generar leyes que sean vigentes, que sean actuales y que sobre todo atiendan a problemáticas sociales reales y actuales en nuestro estado. Bueno, pues muchas gracias. Pues hoy, por hoy terminamos esta. Recuerden buscar el hashtag Congreso Comunica y los esperamos para la próxima entrevista. Gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias, Mayer. Gracias.